La esposa del presidente también es un papel fundamental por la influencia que puede tener en quien haya ganado la elección y también por las propias decisiones que pueda tomar al frente de una responsabilidad que es muy importante para el país, el DIF. ¿Quién es Beatriz Gutiérrez Müller? La esposa de Andrés Manuel López Obrador. Mi corazón perfumado y sencillo, cuídalo tú. Beatriz Gutiérrez Müller nació en la Ciudad de México el 13 de enero de 1969. Actualmente tiene 49 años. Estudió la licenciatura en comunicación en la Universidad Iberoamericana en Puebla. Cuenta con una maestría en letras iberoamericanas. A lo largo de una década se dedicó al periodismo y trabajó entre otros medios para el periódico El Universal y en la productora de televisión Argos Comunicación. También se desempeñó en el gobierno del Distrito Federal como asesora de comunicación en la dirección de difusión y como asesora en la sección de asuntos internacionales entre los años 2001 y 2005. Gutiérrez Müller es la segunda esposa de Andrés Manuel López Obrador, ya que él enviudó en el 2003 y contrajo nupcias de nuevo en el 2006, cuando se postulaba por primera vez hacia la presidencia. De este matrimonio nació Jesús Ernesto López Gutiérrez, quien actualmente tiene 11 años. Beatriz se define como una persona aterrizada, curiosa y soñadora, pero le tiene temor a las alturas. Además, se define como una persona autoexigente y disciplinada. Para Gutiérrez Müller, su mayor osadía es haberse casado con Andrés Manuel López Obrador, porque es una persona con mucho arrojo y atrevimiento. El pasado mes de mayo, durante un mitin en Minatitlán, Veracruz, Beatriz Gutiérrez propuso poner fin a la idea y concepto de primera dama, que ha prevalecido en el país por décadas, ya que dice no hay hombres ni mujeres de segunda. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.